Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malbatajam. Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. Bueno, último tramo de la tarde en casa. Ahora ya con Gabriela Funco acá, directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Y además en el Mes de la Mujer. Además. Pero te sale poco en la prensa. Sí, más bien poco, sí. Prefiero. Desde aquellos primeros momentos ahí... Sí, bueno, las cosas van bien, estamos trabajando bien, el sistema se estabilizó, la conflictividad bajó y bueno, tenemos una serie de programas que desarrollan los jóvenes con un 100% que estudian hoy en el sistema. ¿100? 100% de los jóvenes que tenemos privados de libertad estudian, que son pocos además, unos 297 aproximadamente. Esto un poco para mostrar también que la percepción ciudadana respecto a que la delincuencia está concentrada en los jóvenes no es así. Y tenemos unos 280 y pico en medidas no privativas de libertad, que también fue una meta que, bueno, a veces uno no espera alcanzar, pero con un modelo que desarrollamos y que hoy se estandarizó a nivel de país. Bueno, apostamos aquello a que la privación de libertad debe ser el último recurso, tal cual lo establece la Convención de los Derechos del Niño y tal cual lo establecen las normas internacionales que el Uruguay ha firmado y se ha comprometido a cumplir, como las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, que es lo que abarca todo el sistema de jóvenes judicializados entre 13 y 17 años. O sea que hay muchos menores que llegó a haber en algún momento. Exactamente, sí. Desde el 2014 vino bajando la cantidad de jóvenes judicializados y, bueno, hoy estamos en esta cifra que es un poco histórica para la época que tenemos y para el sistema. Son como 550 más o menos. Sí, aproximadamente. Para redondelar. Estuvo a día a día entre los ingresos y egresos, pero se ha mantenido así hace varios años. Y, bueno, con un despliegue de programas muy interesantes a nivel cultural, recreativo, deportivo. Tenemos jóvenes, además, que están participando de convenios laborales, educativos y culturales por fuera de la institución que hemos establecido con empresas públicas, privadas. Tenemos también una comisión asesora intergubernamental que se generó en este periodo, supradirectorio de INISA, de manera de, bueno, aprovechar todos los recursos que hay en la comunidad a nivel público y privado para nutrir también nuestras propias acciones. Así que generamos un poco ese ejercicio de transversalidad de políticas públicas a través de esta comisión asesora intergubernamental. Y, bueno, y en marcha tenemos, digo, estamos bastante satisfechos. Siempre hay que hacer más, siempre hay que mejorar los programas. Pero, bueno, eso es en el día a día y, a su vez, permite revisar nuestras propias prácticas y seguirlas mejorando con el tiempo. ¿Viven la reincidencia de estos jóvenes en el delito de ustedes? Bueno, nosotros en la franja de 13 a 17 años hemos observado una disminución de la reincidencia. Y para aquellos que ingresan con lo que es el pico de incidencia delictiva, que son los 17 prácticamente, claro, cumplen 18 con nosotros, terminan su medida socioeducativa con nosotros ya mayores. Y ahí, bueno, establecemos un relacionamiento de información con el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, de manera tal de que a través de un estudio conjunto podemos evaluar, cédula de identidad mediante, que es el único chequeo, digamos, sin nombre ni nada, cuáles de estos jóvenes que estuvieron en INISA, ya ahora mayores después del egreso, ingresaron al Instituto Nacional de Rehabilitación. Eso nos dio una cifra baja, no recuerdo en este momento exactamente el número, pero, bueno, teniendo en cuenta que hay 11 mil y pico de reclusos, el número de jóvenes que con el tiempo, en estos cinco años, puede haber residido, es muy bajo. Así que, bueno, yo creo que es una apuesta fuerte a estos programas de rehabilitación. Tenemos mediadores en el terreno para la conflictividad. Los jóvenes van a psicoterapia grupal y psicoterapia individual, además de este tema que es el eje de la medida socioeducativa, que es estar estudiando, como cualquier joven que vive normalmente, digamos, en Uruguay. Va a clase y después tiene algunas otras actividades que son de su preferencia. Bueno, tratamos de acercar el afuera, que la brecha con el afuera sea lo más corta posible. Y yo creo que todo eso de a poquito fue perdiendo y dando buenos resultados y, sobre todo, con una óptica de buen trato en el trato. Es una institución que ya, bueno, no se van a observar ni se van a denunciar ninguna situación de maltrato físico ni nada por el estilo. Que la subo. Como en otros tiempos la subo y fueron documentadas, ¿no? Por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por otros relatores internacionales también. Pero, bueno, y además mucha capacitación a los funcionarios del sistema. Desde el primer día de trabajo en 2015, nosotros hicimos programas de formación continua para los 1.760 y pico de funcionarios que tenemos en todos los niveles de la gestión. Y, bueno, eso ayuda también. También hemos pagado para que los funcionarios que no hubieran terminado el liceo pudieran terminarlo. Así que hay muchos que se entusiasmaron volviendo al aula y eso también levanta el nivel y ayuda a la formación que nosotros ponemos encima de esa que están teniendo, ¿no? Mucho protocolo, mucha supervisión, mucha ayuda de organismos internacionales a través de dos proyectos que tenemos. Uno es con Eurosocial de la Unión Europea y el otro es con el programa El Pacto, que es el Programa de Asistencia Técnica al Crimen Transnacional Organizado, que toca al INISA, al Ministerio del Interior y al Sistema de Justicia. Y ahí hay como una triangulación de productos que hacen a ver ampliamente las realidades de la delincuencia en Uruguay de jóvenes, de adultos, teniendo en cuenta también que muchos de estos jóvenes tienen los padres presos. Entonces, cuando ya los padres están presos y los referentes familiares, padre, madre, y llega hasta los abuelos por cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, bueno, a ese joven no le queda nada y casualmente cae preso por alguna inconducta. Entonces, bueno, es necesario para el combate y la prevención del delito tener primero una mirada victimológica sobre estos jóvenes que vienen muy sufridos, vienen con mucho desgaste psíquico de su infancia y adolescencia, de procesos que han vivido de maltrato, de situación de abandono, de deprivación afectiva. De abuso. De abuso, de un montón de cuestiones y situaciones de vivencias negativas de inicio temprano en la adicción. Bueno, esa es la idea de interrumpir para preguntarle eso, porque una de las cosas que más se habla y parece que es algo no resuelto en las cárceles de adultos es una mirada, un tratamiento efectivo de las adicciones. ¿Qué han hecho ustedes con el tema de adicciones? Bueno, nosotros tenemos... ¿Y cuál es el nivel de consumo de drogas de estos jóvenes? Bueno, estos jóvenes en general tienen un inicio precoz, en el consumo, en el acceso a drogas, que empieza en la etapa escolar. Por eso tenemos que insistir mucho con políticas de prevención en la escuela. Sobre todo en la segunda infancia. Prevención temprana. Prevención temprana. Detección de violencia familiar es algo neurálgico para cortar estos ciclos de violencia y que ellos a su vez no los repitan, que puedan tener modelos identificatorios positivos, adultos positivos y no negativos, sino uno queda pegado con aquel adulto negativo que tuvo alguna situación negativa con el joven. En el INISA hemos desarrollado, como decía, los grupos psicoterapéuticos. Tenemos un convenio con una ONG especializada en tema de adicciones y desde allí estamos también con el Plan Colombo. No sé si han escuchado hablar del Plan Colombo. Es un plan de Naciones Unidas que forma a formadores dentro de los institutos penitenciarios y otros lugares para poder desarrollar un programa que ha sido certificado por las Naciones Unidas y que es de amplia aplicación a nivel mundial con mucha efectividad y nuestros técnicos se están especializando en esto a su vez que se está trabajando todos los días en el trato de esta problemática. ¿Hay drogas ahí adentro? ¿Como igual que en las cárceles? Hay ingreso de drogas, hay ingreso de drogas. Nosotros estamos permanentemente con ese cuidado de que la droga no llegue a los jóvenes. La droga a veces se tira por encima de los muros. A veces hay intentos de los propios familiares de entrar droga. Lamentablemente pensando que sus hijos son menores de edad. Entonces ahí lo que nos muestra es que hay que trabajar mucho con las familias. Esa es otra instancia que hemos desarrollado, la convocatoria y trabajo con las familias. Porque, bueno, nadie va a pensar que un referente familiar a un joven que está en un periodo de crecimiento, de desarrollo físico y psíquico contribuir, además, con el tema de la adicción. Así que ese es un eje también muy importante en el cual va a haber que seguir trabajando muchísimo. ¿Y cómo se trabaja la terapia con los adictos allí dentro de Elisa o con los que consumen? Sí, básicamente se sigue el modelo de Minnesota de los 12 pasos que ha demostrado ser muy efectivo. Yo eso lo tuve la oportunidad a través de una beca de estudios en Estados Unidos, en Minnesota mismo, que es donde surge el modelo Minnesota, de ver cómo funciona a nivel del sistema penitenciario y lo importante es que genera una rápida adhesión al tratamiento. Ese es el primer paso. Y el segundo, bueno, es mantenerse en tratamiento y, bueno, y a la salida tener un acompañamiento, como lo hemos desarrollado también en convenio con algunas instituciones, y que ese tratamiento continúe, ¿no? Porque la problemática de la adicción no tiene como una etapa donde decimos tiene fin, hay que mantenerse, hay que mantenerse limpio en el tiempo. Para eso necesitamos dispositivos y este plan Colombo nos ha permitido trabajar interinstitucionalmente para el acompañamiento de los jóvenes al egreso. Cuéntenme esto de la transición que resulta incomprensible. Usted tiene que irse desde que ha venido ya. Bueno, sí. Cuando me toque, me voy ahí. O sea que usted es uno de los pocos casos que queda ahí en la oficina porque usted está al frente de una cárcel, podríamos decir. No se puede ir alegremente. Bueno, llegó la hora, me voy. Pero no se ha reunido. ¿Nadie le avisó? Voy a encargarme de la INISA. ¿Tengamos una reunión? No, todavía no hemos tenido novedades. Yo creo que, bueno, algunas cosas llevan su tiempo. Yo espero que seguramente pronto haya alguna novedad al respecto. La asunción ha sido reciente, en el primero de marzo. Y nosotros estamos prontos, prácticamente le diría, desde abril del año pasado, no sé si recuerdan, que presentamos un documento que le hicimos público, que es una hoja de ruta 2020-2025, donde señalamos los caminos, digamos, para seguir y fortalecer esta institución y que lo que se logró hasta ahora no se venga abajo. Por otra parte, bueno, todo lo que hace a informes, memorias generales de la institución, todo eso está pronto. O sea, a nivel de documentos, estamos pronto. ¿Usted remite al Mides? Claro, el INISA es un servicio descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Mides. O sea, que usted le debería llamar Bartol, por ejemplo. Bueno, hemos tenido algunas conversaciones. O sea, que usted le expresó su angustia ya a Bartol. Sí, sí, por supuesto. Y además, ya digo, siguen las coordinaciones que hace a lo interinstitucional. Entonces, usted ya sabe quién va a la INISA. No lo puede decir, pero ya lo sabe. No, 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 tengo la menor idea. La verdad que no, la verdad que no. Espero que sea una persona muy vocacional. Para estos temas hay que ser muy vocacional para transcurrir y permanecer. Y que venga con muchas ganas de trabajar y con mucho amor a los jóvenes para poder apoyarlos diariamente y fomentar, bueno, lo que estamos desarrollando, ampliarlo y mejorarlo, por supuesto. Cuando usted asumió, parecía que era inevitable, inevitable era porque sucedió además, la guerra con el sindicato, con el swing out. ¿Cómo hizo para sobrevivir a eso? Porque ellos la señalaron a algún momento diciendo que esta mujer se tiene que ir. Sí, bueno, pero este, a ver, yo creo que lo que a uno lo mueve, lo mantiene, es además de la vocación, es el objetivo que son los jóvenes. y lo único que importa es preparar acciones y proyectos que los favorezcan y que los beneficien. Lo demás del entorno empieza como a diluirse, ¿no? Más allá que, evidentemente, a veces se generan obstáculos que pueden detener la marcha de algunos programas, pero teniendo claro que todos tenemos que trabajar para mejorar la institución y para mejorar la vida de estos jóvenes y tratar de que se incluyan en la sociedad de la mejor manera posible para que sean ciudadanos productivos, bueno, si todos estamos con ese pensamiento yo creo que vamos para el mismo lado. Lo demás son cositas que pasan. Esa es una última pregunta ya nos tenemos que ir, pero aquel video que todos vimos y que provocó un escándalo y algún procedimiento por tortura, ¿eso ya no pasa? No, no pasa. Bien. No pasa. A ver, la Fulco, la veremos. Usted va a descansar cuando alguien aparezca se va a ir a descansar. Hay que descansar un poco. Es la primera mujer que está en el cargo en el tema de la Jóvenes Peor de Libertad. Es cierto, sí. Es una mujer que cumple su ciclo. También, también, los cinco años. Buen regalo al Día Internacional de la Mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Denise, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana, ¿me parece? Bueno. Hasta mañana. Bye, Manny. Bye, Manny.